de celulares, otros objetos han sido ahí incautados hasta el momento en una requisa realizada este jueves en la fortaleza Juan Pablo Duarte, allá en San Francisco de Macorís. Los datos fueron ofrecidos por el funcionario de la Procuraduría General de la República, Oscar Alexander, quien indicó que por el momento se ha desarrollado con tranquilidad esa requisa. Dijo que los internos han mostrado un buen comportamiento. Fue instruida por la Dirección General de Prisiones. Muy bien, excelente. No tienen que usar móviles así, clandestinos, pero se están portando bien por el momento. ¿Cómo va el proceso, magistrado? ¿Qué han podido encontrar? Las blancas sobre todo, es lo que más ha aparecido. Cogiendo de llamadas, como cargador y cosas así.